Si bien la derivación implícita no es complicada, ya que simplemente tenemos que derivar tanto en un miembro como en el otro, y de ahí empezar a despejar a la derivada y resolver. Entonces, vamos a ver este ejemplo. En este caso, derivada de y, o sea, aquí tendríamos de y sobre de x, y en este caso nos quedaría de y sobre x, es decir, e a la x más y. Nuestra y principal sería la función original, y en este caso es esta que tenemos acá. Ahora, esto que está aquí en el primero puede quedar igual de sobre de x, de y sobre de x, y en este caso la derivada de y a la u es e a la u por la derivada de u. Entonces, la derivada de u sería todo esto que tenemos arriba, sería de x sobre x, sería de x más y. Para este caso tendríamos e a la x más y. Entonces, aquí sería de y sobre de x. Aquí tendríamos de x sobre de x. Aquí tendríamos, esto lo voy a poner en corchetes, aquí tendríamos de y sobre de x. Y para este caso tendríamos e a la x más y. Ahora, si yo opero esto, con cualquiera de estos términos me quedaría, por ejemplo, en la primera me quedaría 1. O sea, aquí me quedaría 1, lo del corchetes, aquí me quedaría de y sobre de x. Y aquí nos quedaría e a la x más y. Bueno, teniendo esto, podríamos aquí colocar de y sobre de x, es decir, lo que tenemos en el primer miembro. Y aquí voy a poner 1 más y'. Recuerden que lo podemos sustituir por y'. Esto tendría e a la x más y. Si yo resuelvo esto, aquí me quedaría e a la x más y, que multiplica 1, nos daría lo mismo. Y en el siguiente nos quedaría y' e a la x más y. Entonces, esto puede ser lo mismo que hice ahorita. Y' es igual a e a la x más y, más y' e a la x más y. Ahora, lo que queda es factorizar a y', entonces aquí quedaría esta y', menos y' e a la x más y. Y aquí nos dice que esto es igual a e a la x más y. Factorizando y', nos quedaría y' es igual a 1, menos e a la x más y, que esto es igual a e a la x más y. Ahora, finalmente, aquí lo que nos queda es despejar, por lo tanto y' es igual a e a la x más y, sobre 1, menos e a la x más y. Que si queremos hacerlo más sencillo, pues lógicamente como e a la x más y es la función original, que es y, entonces esto lo puedo dejar expresado como y, sobre 1, menos y. Es decir, y' es igual a y, sobre 1, menos y. ¿Por qué le pongo y? Recuerden que la función original es e a la x más y, esta que tenemos de este lado. Ok, aquí tenemos seno de x más y, igual a x. Entonces, para resolver este ejercicio, haríamos nuevamente lo mismo, la derivada de lo que tenemos aquí, que sería la derivada del seno de x más y, recordando que x más y vendría a ser el argumento. Entonces, aquí tendríamos que colocar d sobre dx, d el seno de x más y. Y por este lado nos quedaría dx sobre dx. Ahora, haciendo esto, aquí en el primero sería la derivada del seno, sabemos nosotros que nos da coseno, es decir, coseno de x más y, por la derivada, fíjense bien, por la derivada de lo que está dentro, es decir, la derivada del argumento. Y esto sería igual a 1, 1 porque dx sobre dx nos va a dar 1. Ahora, teniendo esto, aquí nos quedaría coseno de x más y, es decir, coseno de x más y, por dx sobre dx, con este lo voy a poner así, más dy sobre dx, de esta forma, igual a 1. Ahora, como sabemos que dy sobre dx la podemos expresar como y', entonces es lo que vamos a hacer ahorita, voy a colocar aquí coseno de x más y, por 1, más y', y esto es igual a 1. Ahora, nos queda multiplicar coseno de x más y, por lo que tenemos acá adentro, y sería coseno de x más y, por 1, nos va a dar coseno de x más y, más y', por el coseno de x más y, y esto es igual a 1. Entonces, haciendo aquí el despeje, y', por coseno de x más y, sería igual a 1, menos el coseno de x más y. Este coseno de x más y, es este que tenemos aquí. Y, ahora, vemos lo siguiente, ahora, aquí nos quedaría y', igual a 1, menos coseno de x más y, y todo esto vamos a dividirlo, porque estamos despejando a coseno de x más y. Quedando así, esto también lo puedo expresar como 1, sobre coseno de x más y, menos coseno de x más y, sobre coseno de x más y. Ya sabemos nosotros que, en este, 1 sobre coseno de secante, se lo puedo expresar como secante de x más y, y aquí, el siguiente lo puedo expresar como menos 1. Ya, menos 1. Entonces, y' es igual a la secante de x más y, menos 1. Y listo.